ok nos llegaron las comas ya la podemos cambiar la podemos cambiar pero señor las comas vamos a cambiar de lo aro por fin vamos a cambiar de lo aro por fin vamos a ver vamos a ver vamos a ver Hay video suyo, pero eso viene De veras Y ahora tengo otro video Haciendo eso 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 Haciendo eso